Hola, bienvenido a San Pablo y Río de Janeiro. ¿Cómo les va? Todo bien, ¿vos? Muy bien, felicitaciones que corrieron acá los 21K de Buenos Aires. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que lo corren? Sí, acá sí. Acá sí, y cuénteme cuántos vinieron y cómo lo están viviendo. Venimos en seis personas, cuatro de Brasil y dos argentinos. Genial, ¿y es la primera vez que lo corrieron acá? Sí, acá sí, pero nuestros colegas argentinos siempre participan en las pruebas de Buenos Aires. Bueno, cuéntenos, además de representar a Brasil, ¿por qué causa lo están haciendo? ¿A quién están representando? Representamos una compañía de Anesta que tiene negocios acá en Argentina que se llama Arla Foods Ingredients. Producimos proteínas lácteas. Y en Gatorade, Recover 3 tiene una proteína hidrolizada en nosotros. Y venimos para promover el producto. Bueno, buenísimo, los felicito por este aporte para Mundo Ecléctico. Estamos en contacto. ¿El caballero quiere decir algo? ¿Tú quieres decir algo? ¿Andrea? Sí. ¿Suscríbete a Janeiro? ¿Dónde está? ¿Andrea? ¿Qué es el primer lugar que lo corrieron acá? ¿Qué es la primera vez que lo corrieron acá? Y nos despedimos hasta la próxima maratón. Muchas gracias. Muy amables. Saludos. Me encantó correr acá. Volveremos al próximo. Sean todos bienvenidos. Adiós. Muchas gracias. Chau, chau.